Desayuna Desayuna tan rápido, el tiempo no le alcanza Para llegar temprano a la oficina de Sosa Caza la bicicleta como si fuera mochila Yo nunca sé qué pasa cuando ella dobla la esquina Cuando camina lento el viento canta canciones Hasta parece que la vida avanzará hacia atrás Tiene un poco de miedo en una semana renuncia Quien llenará su panza el amor jamás será pan Por favor mi amor dame más besos de un segundo Para que yo recuerde por qué no hay que trabajar Por favor mi amor dame más besos de un segundo Para que yo recuerde por qué no hay que trabajar así Casa la bicicleta como si fuera mochila Yo nunca sé qué pasa cuando ella dobla la esquina Casa la bicicleta como si fuera mochila Yo nunca sé qué pasa cuando ella dobla la esquina